Ayer el empresario Ricardo Salinas Pliego, pues le ofreció entrevistarlo, le ofreció que le acepte una entrevista, un diálogo. No, este... Entonces, bueno, ayer esto se publicó en Twitter y por eso es que lo pregunto. Sí, 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 yo estoy enterado. Nada más decirle a Ricardo que yo no puedo, pues, entrevistarlo o que me entreviste, porque hay un asunto en el Poder Judicial que tiene que ver con los impuestos y es mejor que pase eso y luego hablamos. ¿Le dicen no a la entrevista o al ofrecimiento de esta entrevista? No, 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 hasta que pase lo de la resolución del Poder Judicial, porque ¿para qué? Nos confrontamos. Mejor esperemos que el Poder Judicial resuelva sobre lo de los impuestos. Es lo más sano, lo más sensato. Y aunque se tenga el corazón caliente, la cabeza fría. No hay que exaltarse. Tranquilos. Todos, 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 todos tranquilos. Si este asunto ya está en el Poder Judicial, esperemos que el Poder Judicial resuelva y luego hablamos. Presidente, ni aunque los temas fueran como algo así de... Bueno, porque todo sale ayer de lo que usted comentaba, que había algunos dueños de medios de comunicación que literalmente no habían hecho entrevistas a otros personajes o algo así. La pregunta aquí sería, ni aunque fueran de otros temas que no pudiera tener con este asunto. No, porque pensamos distinto. O sea, tenemos posturas distintas. Y esto no es malo, que tiene que ver con la democracia. Imagínense que todos pensáramos igual. Sería la vida muy aburrida, ¿verdad? Entonces tenemos diferencias. Y yo no quiero, ahora que está, por definirse los juicios que tienen que ver con los impuestos, que se vaya a malinterpretar el que tengamos una confrontación, un debate de ideas. Pero de que pensamos distinto, de eso no hay duda. Sin embargo, no significa que seamos enemigos. Yo no tengo enemigos ni quiero tenerlos. Tengo adversarios. ¡Apúntele bien! Entonces lo mejor es esperar. Además, hay elecciones. Ya pasando las elecciones, ya cuando resuelvan. Yo espero que haya justicia pronta y expedita. En un sentido o en otro. Y luego hablamos. ¡Gracias!